Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo unos nuevos mods que han salido para la 1.23 Bueno, como sabéis, los mods menús que hay solo nos dejan unirnos con otros hackers Rockstar se ve que ha pillado el punto, la tecla donde nos tienen pillados y mientras no salga otro bypass no podemos hacer nada Bueno, lo único que subo ahora es un e-bot que podéis uniros, como estáis viendo ahora que me estoy uniendo a una partida pública con cualquiera que tiene god mod, super salto, munición infinita, super velocidad las 4 o 5 cosas básicas, tampoco es que traiga mucha cosa y también dejaré un par de tools que ahora enseñaré como funcionan dejaré 3 tools, una para dinero y poder dar dinero a los demás otra para el garaje que viene muy bien siempre para editarte tu propio garaje y ponerte el coche que quieras no tener que estar mirando de que coche comprarte y otra básica con un montón de cosas más ¿Vale? O sea, acordaros, dejaré el e-bot y un update con esto, con la luna gigante y un par de cosillas más, el mapa como si fuera de verdad los colorcitos cambiados, como veis ahora aquí el mapa se ve todo diferente ¡Adiós, perro! ¡Perro, gaya! Y nada, chavales, espero que os guste el vídeo os dejaré el link de las descargas por si la tenéis en la Playstation liberada ¡Adiós, ajito! Espero que os guste, hasta mañana ¡Gracias! ¡Vamos, bolido! Venga, pierdo, me Fahr falton ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 All right, that's pretty close to done. That's three minutes long. That is a song. Gracias por ver el video.